Tuberculosis a nivel de ojo, chicos. Optalmológico. Puede afectar cualquier parte del ojo, ¿no? A nivel de la retina, a nivel del coroides, a nivel del iris, ¿correcto? Cualquier parte del cuerpo, disculpame, del ojo puede ser afectada por tuberculosis, ¿ya? ¿Cuándo se integre pulmonar? Claro, pues no es necesario. Hemos dicho ya que no es necesario tener una tuberculosis pulmonar. ¿Y cuál es la vía de infección más frecuente de diseminación? Vía hematógena, es lo más frecuente. Mira, estamos viendo cuál es la vía para cada uno de ellos, ¿ah? Vía hematógena. Doctor, y si se afecta el ojito, ¿qué parte del ojo es donde el lugar más frecuente se afecta? Intraocular, ¿qué parte? Tracto uveal. Doctor, ¿tracto uveal qué incluye? El iris, procesos ciliares, iris, procesos ciliares y el coroides. Entonces, a ese nivel, en el iris, procesos ciliares o coroides, ahí es donde suele ubicarse la tuberculosis. Claro, se puede ver en cualquier parte, ¿correcto? Pero suele ubicarse ese nivel. ¿Y con qué viene el paciente? Disminución de agudeza visual, ¿no? O ceguera. ¿Correcto? Disminución de agudeza visual o ceguera. Y para el diagnóstico, pues te vas a apoyar de todo lo que tú ya sabes. Contacte epidemiológico, TBC si tiene en otro lado, pensar que ya tiene TBC oftalmológica. Y un PPD que te apoya, pues también al diagnóstico, ¿no? Cuando hablamos de PPD positivo, chicos, por cierto, la prueba de tuberculina, también llamada prueba de Montox, más de 10, ¿no? Más de 10 milímetros. ¿Ya? Más de 10 milímetros. Y si fuera inmunosuprimido, 5 milímetros o más. ¿Ya? Más de 5 milímetros. Para inmunosuprimidos es más de 5, ¿ah? Por si acaso. Y no solo inmunosuprimidos, ¿ah? También, ¿qué cosa? Recién nacidos. Recién nacidos, por si acaso. Bueno, acá es más de 10, ¿no? Adultos, ¿no? Más de 10. Muy bien. Tratamiento va a depender, pues, si es tratamiento de 6 meses o tratamiento de 9 meses, si estamos pensando en sensible, ¿no? Sin VIH o con VIH respectivamente. ¿Ya? Muy bien. Por eso te hablé primero de los esquemas, pues. Listo. Otra. Tuberculosis cutánea. En tuberculosis cutánea, chicos, la más frecuente, ¿ya? En ciertas regiones del país, más que todo... Dijo, en ciertas regiones del mundo, más que todo en Europa, por ejemplo, una tuberculosis cutánea frecuente, y en países endémicos, es el lupus vulgar. Es frecuente su presentación. Lupus vulgar. Doctor, ¿qué tiene que ver con lupus eritematosistémico? No, 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 no. No tiene nada que ver con lupus eritematosistémico. Ah, no, es una enfermedad reumatológica. Esta es una presentación de TBC cutánea. Es un tipo de presentación. Y esta, típicamente, ¿en qué parte del cuerpo se ubica? Cara, cara, rostro. Lo más frecuente es a nivel de rostro. Algunos dicen céfalo cervical. O sea, cara hasta cuellito. ¿Ya? La cosa que va por rostro. ¿Ya? Doctor, ¿y estas cómo se presentan? Como placas o nódulos. Nódulos. Obviamente, lesiones elevadas estoy hablando. ¿No? Lesiones elevadas. Eritematosas o rojizas. Eritematosas o rojizas. Elevadas en rostro. Obviamente, de presentación o de curso. Subagudo crónico. Subagudo crónico. ¿Ya? Subagudo crónico. Eso lo pensará el dermatólogo, ¿no? Veo una lesión, una dermatosis elevada. Medio rojiza. A veces violacia. A veces violacia. Ya en rostro. De presentación subaguda crónica. Pensar en lupus vulgar. Una presentación de TBC cutánea. Otras presentaciones, chicos. Es el eritema nodoso. Por TBC. Y el tema indurado de BASI. ¿Correcto? El tema nodoso y el tema indurado de BASI. Hagamos diagnóstico diferencial entre los dos. Los dos les gusta afectar en qué parte del cuerpo. Miembros inferiores. Miembros inferiores. Miembros inferiores. Pero esta, el eritema nodoso, hace miembros inferiores, pero en cara, como veis la imagen, ¿no? Cara anterior de miembros inferiores. En cambio, esta, cara posterior de miembros inferiores. ¿No? Hacen lesiones parecidas al lupus vulgar, eritematosa, rojizas, mira, elevadas, como nodulaciones, ¿no? En miembros inferiores. ¿Ya? Muy bien. Esta, anatomopatológicamente, que es el intema nodoso, es una paniculitis, paniculitis septal. En cambio, el eritema indurado de BASIN, también es una paniculitis, lobuliar. Paniculitis lobuliar. ¿Ya? Muy bien, le gusta estar en miembros inferiores, cara anterior para lo que es el eritema nodoso, y BASIN para lo que es cara posterior. Otra diferencia, chicos. ¿Duele o no duele? Y si ulcera o no ulcera. ¿Ya? Miren, el eritema nodoso, sí duele, pero no ulcera. En cambio, el eritema indurado de BASIN, no duele, ¿correcto? Pero sí genera ulceración. El eritema indurado de BASIN, no duele, suele ser indoloro, pero sí ulcera. ¿No? Por lo tanto, como esta no ulcera, no deja cicatrización, como esta sí ulcera, sí deja cicatriz. Sí deja cicatriz. O sea, hay dos diferencias, chicos, entre eritema nodoso y vasculitis nodular, o también llamada eritema indurado de BASIN. ¿Ya? Lo más frecuente, lupus vulgar, la presentación cutánea. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, ¿y tratamiento? Bueno, el tratamiento de tuberculosis cutánea, pues chicos, viene a ser el esquema de seis meses o nueve meses. Depende si es, pues estamos hablando del sensible, ¿no? Si es sin VIH y con VIH respectivamente, ¿ya? Muy bien. El otro, tuberculosis o pericarditis tuberculosa. ¿No? Afectación de, mira, a nivel cardiovascular, pericarditis tuberculosa. Acá, como su número dice, es un tipo de pericarditis, pero de presentación, puede ser aguda o subaguda o crónica, ¿no? Pero más que todo, subaguda o crónico. Y puede venir como una pericarditis constrictiva o como un taponamiento por derrame pericárdico. Por derrame pericárdico, te puede llevar una triada de Beck, ¿no? Para lo que es derrame pericárdico. Son presentaciones de pericarditis tuberculosa. Ahí está. Tuberculosis abdominal, en abdomen, chicos. Ahí vamos a recordar dos. Una que afecta el tubo digestivo, ¿no? Puede ser esófago, estómago, intestino delgado, colon. Y la otra que es la peritonitis, ¿ya? La peritonitis tuberculosa es un tipo de peritonitis subaguda crónica, que si tú haces una paracentesis vas a encontrar predominio linfocitario, ADA positivo, ¿no? ADA positivo, ¿ya? Ahí está. Un tipo de peritonitis subaguda crónica. No hay más que ver ahí. Esta sí. Tuberculosis a nivel de tubo digestivo. De esta tuberculosis en tubo digestivo, chicos, pregunta, ¿cuál es el lugar más frecuente? Por algo dice acá, ileitis tuberculosa. Su lugar más frecuente es ilio-cólica. Lugar más frecuente de tuberculosis en tubo digestivo a nivel ilio-cólico. ¿Correcto? Y te puede hacer ahí una chancaca, chicos. Claro, su presentación puede ser como diarrea, fistulizar incluso. Otra presentación pone ahí. Obstrucción intestinal. Puede presentarse también como una obstrucción intestinal. Es más, una vez vino una pregunta. Lo voy a poner. ¿Cómo utilizó esto ya? Un ratito. Una pregunta vino alguna vez en el examen de recién toda España, en el MIR. Vino la siguiente. Mira, paciente que viene a tu emergencia con clínica de obstrucción intestinal. ¿Correcto? En el cual el médico o el cirujano solicita pues una tomografía y ve una tumoración, una chancaca, a nivel de cuadrante inferior derecho. Muy bien, por el cuadro de obstrucción, se decide ingresar a cirugía y saca la muestra, saca el tumor y lo manda a patología. Chicos, cuando tienes esa presentación, paciente con obstrucción intestinal, con una chancaca, una tumoración, a nivel de fosiliaca derecha, o una tumoración en cuadrante inferior derecho. Piensa en tres posibilidades, tres diagnósticos. En el cual vamos a llegar al diagnóstico de cada uno de ellos dependiendo de la anatomopatología. Por ejemplo, ¿qué tal el patólogo te informa? Células neoplásicas. Ya pues, doctor fácil, es un cáncer. Otro, el patólogo te dice granulomas calcificantes. Y el otro que te diga granulomas no calcificante. Si a mí me dice células neoplásicas, ya está el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Cáncer. Y lo más frecuente, ¿cuál es, chicos? Cáncer a nivel intestinal. Ya sea intestino delgado, que es poco frecuente, o ya sea de colon, que es más frecuente. Vamos, chicos. ¿Qué tipo histológico? Adenocarcinoma. Es el tipo histológico más frecuente de neoplasia. Maligna en el intestino. Ya sea delgado o grueso. Obviamente más frecuente es grueso. ¿No? Y si te dice granulomas calcificantes, diagnóstico. TBC. TBC en este lugar más frecuente, ¿no? Que es iliocólica. Justamente es un lugar más frecuente. Doctor, y si te dicen no calcificantes, ¿en qué vas a pensar? Un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Crohn. Ahí está. Enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn. Doctor, ¿y por qué piensas en enfermedad de Crohn? Porque justamente, ¿cuál es el lugar más frecuente de enfermedad de Crohn? Iliocólica. Y suele hacer eso. Una masa con ulceración y con fistulización incluso. ¿Ya? Ahí está. Tres diagnósticos diferenciales. De repente, depende, disculpa, de lo que te diga el patólogo. ¿Ya? Pregunta recientada. España, pero. En este. Sí. Yersenia enterocolítica. Puede ser eso, claro que sí. Puede ser eso. Pero es frecuente. Es poco frecuente. Es poco frecuente. Esa pregunta está medio salteada. Pero no importa. Sí, era Yersenia enterocolítica. Es una pregunta. Es por descarte salía. Por descarte salía esa. Así que no importa. Muy bien. Listo. Sí, un poco medio salteada la pregunta. Lo siento. Vamos. Muy bien. Entonces, ahí puedes pensar en tuberculosis intestinal. ¿Ya, chicos? Y lo colico es la presentación más frecuente. Y lo otro, chicos. Otra tuberculosis que también, pues, puede presentarse cuando la tuberculosis se da a nivel superrenal. ¿No? Si la tuberculosis afecta a nivel superrenal, chicos, ¿qué clínica te va a dar? Destruye la glándula superrenal. Te va a llevar a una clínica de insuficiencia suprarrenal. Y como tú sabes, hay tres presentaciones de insuficiencia suprarrenal. Primaria, secundaria y la aguda. A esta va a ser, como se daña la superrenal, insuficiencia suprarrenal primaria. También llamada, sinónimo, enfermedad de Addison. Enfermedad de Addison. Y si tú recuerdas un poco de endocrinología, la enfermedad de Addison. Enfermedad de Addison. Pregunta al revés. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison a nivel mundial? La primera causa, la etiología, a nivel mundial es autoinmune. Dentro de ellas, la adrenalitis autoinmune. Es autoinmune y dentro de ellas, adrenalitis autoinmune. Y la segunda causa a nivel mundial, tuberculosis. Se dice más o menos que el autoinmune es 80% de los casos. Y TB, 20% de los casos, aproximadamente. Pero no son las únicas, ¿ah? No son las únicas. Como vamos a ver, por ejemplo, en virus. Citomegalovirus también puede hacerte insuficiencia suprarrenal. Pero en VIH. Datito, es en VIH. Bueno. Doctor, pero si te preguntan, les encanta preguntar eso acá en Perú. En zonas endémicas de TB. Patología peruana, TB. En zonas endémicas de TB, la causa más frecuente de enfermedad de Addison, no vas a pensar en adrenalitis autoinmune. ¿En qué vamos a pensar? Tuberculosis. Acá es al revés. 80% tuberculosis y 20% adrenalitis autoinmune. ¿Estamos de acuerdo? Es al revés acá en zonas endémicas. Lo han preguntado un montón. ¿Ya? Un montón. Es más, te ponen antecedente de TB y luego hace clínica de insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué quiero que te acuerdes acá? Si es que hace un adrenalitis autoinmune, ¿qué destruye, qué lesiona de la suprarrenal? ¿La corteza, la médula o los dos? Cuando hay un adrenalitis autoinmune, destruye, inflama, destruye lo que es la corteza suprarrenal. Suprarrenal. En cambio, cuando la TB desarrolla o lesiona la suprarrenal, como buena TB, ¿qué es? ¿Qué hace, chicos? Destrucción tanto de corteza y médula. Entonces, cuando la TB, doctores, destruye la suprarrenal, lo hace con todo. Tanto corteza como médula. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y te da, pues, la clínica de insuficiencia suprarrenal que tú sabes, ¿no? Hipotensión, hiperpigmentación, hiponatremia, hipocloremia, bicarbonato bajo, hipercalemia, ¿no? Clínica de, o la sintomatología y alteraciones electrolíticas de una enfermedad de Addison. Muy bien. Ahí está. Obviamente, ¿cómo llegó esta? Por vía hematógena, ¿no? Ahí está, corteza y médula. Primero hace aumento de tamaño de esta y luego la destruye, ¿no? Más pequeñita. Ah, y un gatito, miren, chicos. Si tú tienes, dice, una enfermedad de Addison y ves calcificaciones en la suprarrenal, esta es por TB. Y no vas a pensar en la adrenalitis autoinmune porque esta no hace calcificaciones, ¿ya? Una manera de pensar en causa de TB, pues, ¿no? En causa de, por TB, mejor dicho, ¿ya? Muy bien. Entonces, doctores, hemos desarrollado lo que son las tuberculosis extrapulmonares, ¿ya? Recordando también, pues, cómo es el manejo de estos, de esta tuberculosis, cómo es que se da, cómo es que se desarrolla una tuberculosis extrapulmonar.